Hablando de sacar algo bueno de un momento malo, que yo me imagino que ya te tiene que tener harta de odio, lo que te voy a preguntar, y es del universo del 2015, porque, bueno, yo quisiera saber qué es lo bueno que le sacaste a eso, que tú puedes decir, bueno, si hay algo positivo a esto que me dio, es lo siguiente. Bueno, muchas cosas, Ale, muchas cosas positivas salieron de ese año, de ese momento, que parecía así como la tragedia más grande del mundo, ya gracias a ese momento y gracias al pasado antes de ese momento, a lo que era mi carrera antes de eso, es que tengo una carrera, le debo todo a ese momento, a mis inicios en Colombia, con el reinado de Colombia, modelando. Pero, de verdad que sí, soy muy agradecida y no se me olvida de dónde vengo, pero muchas cosas positivas, o sea, este momento que estoy teniendo contigo salió de ese instante donde la gente me conoció, entonces, siempre, cada vez que tengo una oportunidad, lo agradezco mucho y se lo debo a ese momento. ¿Hay algo que te molesta que la gente te pregunte de eso? No, sabes que no, Ale, la verdad es que la gente puede tener su opinión y pueden querer decir las cosas como con tanta propiedad, como si hubieran estado ahí en ese momento viviendo la carne propia, y en realidad la única verdad la tengo yo porque fui la que lo viví, y entonces, no, trato de no tomarme nada personal, entiendo que la gente habla por hablar y, bueno, eso siempre va a pasar, pero no, de pronto me molesta cuando inventan historias así que se van a lo extremo de la ficción y yo me quedo que, ya ni me molesta, me da como risa, pero al principio era como que, ¿por qué la gente inventa tanto si no saben nada? Entonces, ya no, ya ahora es como que me causa gracia. ¿Tú crees que de haber ganado Mis Universos 2015, tu vida sería mejor que ahora? No, 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 definitivamente no, yo pienso que todo pasa por algo, y eso era lo que me tenía que pasar a mí, eso era, ese era mi destino, ese era el camino que yo tenía que seguir, que tenía que vivirlo, y nada, de verdad que siempre voy a estar agradecida por ese momento que al principio pudo haber sido algo triste, algo negativo, pero traté de darle ese cambio, esa forma, así completamente, y transformarlo en algo bueno, pero no, no pienso que mi vida fuera mejor. No me imagino mi vida si hubiera sido diferente, no sé. ¿Qué piensas tú? No, es que es verdad, es que yo pienso que lo que le toca a uno es como deben ser las cosas, yo pienso que tú eres una chica súper exitosa, y no solamente por lo que sucedió, pero sí tuvo un poco de influencia lo que pasó en su momento. Claro, claro, claro. Al final del día el spotlight estuvo en ti, y no porque fuiste a mis universos, fue por lo que sucedió, entonces sí creo que fue algo positivo, y sí creo que fue algo que Dios tenía planeado para ti, aunque lo podamos ver como algo trágico. Sí, total. Pero al final del día lo que dijiste ahorita es verdad, o sea, uno tiene que siempre tratar de ver lo positivo en las cosas que pueden parecer muy negativas, y es así como uno crece. Sí, sí, totalmente.